hola amigos qué tal estáis bienvenidos una vez más al canal y hoy traemos a un invitado que ya lo hemos tenido en su versión convencional pero hoy traemos a la versión cabrio estamos en pleno verano así que podremos disfrutar de este pequeñín 100% eléctrico de la marca del escorpión así que nada vamos a dar este pequeño repaso y conocemos a la bar 500 cabrio bueno aquí tenemos a este pequeño escorpión aquí veis este azul pitufo como le dicen los más pequeños de la casa un coche bueno que tiene una gama de colores muy llamativa y bueno característico estas cejas en la parte alta de la óptica toda la firma abarth toda esta parte con el difusor en otro color estas llantas que están aquí en esta versión vemos también el escorpión aquí el 500 en la parte de la ventana trasera y en la parte trasera ya vemos los pilotos característicos también abarth y este difusor en el paragolpes en la zona baja para darle un toque más deportivo también vemos lo diferente de esta versión que es el techo cabrio aquí como es alerón y va en dos funciones se abre desde esta zona delantera hasta aquí y luego abre en un segundo plano hasta aquí ocultando también la luneta trasera el maletero pues el maletero se ve reducido porque tenemos el portón que abre de esta manera y tenemos esta capacidad que bueno para dos bolsos de mano y viajar con alguien este coche es que es un coche más de ocio que para viajes además por la autonomía que es un coche 100% eléctrico tiene esos detalles aquí la característica parte de intermitente que va aquí externo espejos también en este acabado y la maneta aquí vemos un poco el interior vemos estos asientos semibucket muy bonitos aquí con el escorpión la firma abarth en esta zona y tenemos por supuesto anclajes isofix aquí justo también en el asiento del acompañante tenemos también en la parte trasera unos asientos más testimoniales o para niños aunque si necesitas apañarte con adultos pues bueno lo tienes aquí va en el color azul y vemos que el acceso es de esta manera manual y tenemos esta zona para entrar a la banqueta trasera aquí damos un vistazo al salpicadero y tenéis la prueba del 500 abarth al completo en la tarjeta aquí superior pero hoy vamos a hablar un poco de esta versión cabrio como veis el techo para hablar un poco de mis sensaciones con esta versión cabrio así que nada vamos a ello para 500 de cabrio aquí y bueno para abrir tenemos este pequeño botón dejamos pulsado y se nos abre en la primera fase con el primer tramo se abre hasta esa zona luego volvemos a pulsar y abriría en una segunda fase bueno ya vamos al volante de este avar 500 cabrio y la prueba de hoy va a ser al volante porque ya habéis visto un poco los detalles exteriores interiores pero la idea de este vídeo es hablar también un poco del concepto de este modelo tanto en la versión normal como en esta cabrio obviamente hablar un poco de las sensaciones e impresiones del sistema de la capota la insonorización interior toda esa parte y disfrutar un poco y que veáis como como se puede divertir en un coche eléctrico de estas características bajo la firma del escorpión 155 caballos una caja automática de una única velocidad y este sonido peculiar de un coche artificial y artificial porque suena un poco a motor de gasolina ese ronroneo pero que no es todo artificial con un altavoz y bueno para gustos colores no la verdad es que en ciertos momentos si uno puede disfrutar como ahora pero mantiene esa aceleración continua y es donde a mí particularmente no me gusta quitando también que es artificial pero si hubiese sido un toque simulando una caja de cambio ese corte de la del cambio yo creo que venía de lujo no también chocaría un poco con la reacción del coche normal si queremos eliminar ese sonido artificial siempre tiene que ser en parado como se ha avanzado antes características generales parte también display y lo que es sonido externo pero siempre en parado algo que deberían de mejorar incluso seleccionando aquí el led mode donde tenemos por supuesto la versión scorpion track scorpion street y turismo en este caso íbamos en turismo ahora vamos en street pero vamos a pasar al track donde el coche ya nos da un aporte más enérgico a la reacción del acelerador vale un coche muy divertido un coche que prácticamente puede ser único coche si eres único en casa no tienes niños porque ya teniendo familia es un coche más enfocado como segundo coche para tus días a día que los 210 215 kilómetros de autonomía que ofrece te puede venir bien para tus trayectos diarios y por lo menos hacer uso con la familia de este coche pero es más enfocado para esas personas que quieren un coche capricho un coche bueno ahora con esta nueva era eléctrica y bueno por qué no disfrutar de una versión cabrio como ahora mismo que ya estamos en pleno verano disfrutando del buen tiempo así a techo abierto si es verdad que bueno esto en estas horas por ejemplo que estamos prácticamente a la una de la tarde es vamos poco recomendado porque al final te cocinas no pero esto pasa con este coche como cualquier coche en este caso estamos grabando y bueno os ofrezco eso además hace un buen día porque está fresco y tampoco nos molesta demasiado pero el uso de la capota ya habéis visto con dos partes podremos llevarlo de mejor manera o peor manera mejor manera pues en el primer en el primer cambio tenemos el uso de la luneta con lo cual mantenemos la visibilidad trasera en este caso la visibilidad se reduce muchísimo a la parte trasera pero los espejos exteriores tienen muy pero muy buena visibilidad y esto además con la detección de ángulo muerto las ayudas a la conducción nos facilita mucho la conducción es de destacar que el coche obviamente como es tan pequeño no vas a tener problemas ni de callejear ni de aparcar es un coche muy ágil y muy fácil de llevar en todo en todo tiempo no hay un problema excesivo por esto de la luneta si quieres llevarlo en segunda fase o fase final que ya con como lo llevamos ahora mismo con la parte cubierta pues obviamente aparte de eso nos ofrece mayor espacio para los ocupantes traseros y tienen esa zona un poco más descubierta no y simula a un coche descapotable total a pesar de que llevamos toda esta estructura muy típica de la marca fiat y en este caso a bar de la época ya de antaño pues mantener esta estructura de cabrio para estos modelos tan pequeñitos que guardan una nostalgia aunque para muchos puede ser ya incluso un tema bueno de cultura de decir ya estamos en una era eléctrica y no me gusta pero bueno yo le daría una oportunidad sinceramente a este tipo de modelos porque son nuevos modelos que te van a enganchar es un coche muy divertido de llevar eso sí los 255 kilómetros que homóloga de de autonomía es prácticamente imposible en todas nuestras recargas hemos estado en el entorno de los 210 215 kilómetros de autonomía pero ya os digo es un coche de concepto urbano un coche que incluso por autovía que hemos ido varias veces en estos días pues es un coche que puedes ir perfectamente por autovía muy cómodo eso sí tiene esa suspensión un poco más durilla y te da esa sensación de más deportividad y más agarre y es un coche que llama la atención un coche que gira cabezas por donde pasas por lo primero por el ruido si llevas activo el escape queda un poco como mirando el coche no hace ruido común no es un ruido extraño y si no lo llevas también la gente lo mira porque es un coche eléctrico y claro lo ven es bonito el color para gustos colores como siempre le llaman pitufo en mi casa así que bueno esto como puede ser un coche especial no para tu garaje a nivel de ergonomía los asientos recogen muy bien son muy confortables tenemos el sistema de entretenimiento con android auto y apple car play que incluso va de manera inalámbrica y va perfecto equipo de audio bueno correcto y bueno la usabilidad común qué aspecto negativo tiene pues por ejemplo también el maletero al tener el portón fijo como una tapa pues limita un poco la capacidad del maletero general como su hermano el de techo duro así que al abrir el portón entero junto con la luneta tenemos un poco más de juego para meter cosillas en el malter incluso abatiendo los asientos en esa versión podrías usar el coche para cosas un poco más altas y bueno ya como veredicto final qué precio tiene este coche está en 38 mil euros sin descuentos ni promociones un coche como os he dicho antes capricho totalmente un coche que si lo quieres en tu garaje porque puede ser un único coche tienes un ritmo de vida un estilo de vida bastante solitario o bueno que no necesitas tanto espacio pero con dos asientos suficientes ya que los de asientos traseros son más testimoniales para usos menos frecuentes y que además si quieres esta versión tienes que tener en cuenta el tema de el maletero a la capota la capota está muy bien insonorizada así es verdad que no filtra como un techo duro pero va muy bien y cuando estamos con el techo abierto pues vamos con unas sensaciones increíbles de disfrute al máximo de este avar 500c cabrio lo recomiendo lo recomiendo y dejar un poco al lado todas esas ideas de coche eléctrico y bueno todo esto de verdad disfrutar de esta era que para muchos puede ser peor o mejor pero intentar disfrutarlo y este tipo de coches mantiene un poco la esencia de deportividad y de coche más alegre y deportivo en esta era y de potencia y tamaños más reducidos sus precios bueno obviamente ya los precios está desde un ferrari macerati haudis super altos y este tipo de coches también están súper altos así que es algo que no viene al cuento en este vídeo ya que no depende de nosotros por supuesto así que nada déjame tu comentario si aún no te has suscrito suscríbete al canal es gratis y déjanos tu like también tus comentarios aquí debajo y tenéis nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tenéis también equis ahora que ya no es twitter y tick tock donde tendréis actualidad del motor y la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto online nos vemos en una próxima entrega hasta pronto